Buenas tardes, ¿cómo están mi gente? Bienvenidos a mi canal, ando hoy por aquí por Altamira Voy a hacer hoy una publicidad modo influencer, vamos a hacer una campaña por aquí, una campaña publicitaria Estoy esperando a mi compañero Pedro, Pedro de la Guaira, ustedes ya lo han visto por ahí en algunos videos míos Bueno, hoy nos tocó grabar por aquí, dije voy a mostrar un poco del día de hoy Aprovecho y grabo, trabajo y grabo un práctico por aquí también, bienvenidos a mi canal Bueno, por aquí ya llega mi compañero Pedro, Pedro es un futuro médico profesional de aquí, de Venezuela Pero aquí llega, me va a ayudar con esta publicidad, Pedro te estoy grabando desde que empecé Hay que meterse, Pedro Si quieres haz una toma ya, bueno, te estoy grabando Si quieres haz una toma ya, bueno, te estoy grabando Y espero que me haga un bonito comentario por el Instagram porque de repente me ven por ahí Si, ahí lo vamos a hacer Lo dejo fijado en el Instagram porque quede... Como siempre está entrando público Dice uno en estos días, pero la chama me pegó en los caobos Ah, yo lo vi, la chama de los caobos que dijo... Claro, uno mezcla el turismo y al final si te da hambre puedes comer eso Es lo que vamos a hacer ahorita por acá Dale pues, muchísimas gracias Dale, vamos a nuestra labor, dale Vamos a... Vamos a... Vamos a Paraguay, ya está muy bien Si va, si va Bueno gente, ya llegó nuestro delivery Una familia emprendedora, no sé si... Miren la bandeja de Sushi, son 60 roles de Sushi por 20 dólares de la gente de Fenix Sushi Así salen en Instagram, los recomiendo totalmente, así que bueno Ahorita vamos a hacerle un pequeño comercial a este producto, a ver como nos queda para nuestro Instagram Pedro y yo tenemos como una pequeña agencia de publicidad, así que ya saben cuando quieran Nos contactan y les hacemos ese trabajo Yo solamente le puedo decir que si YouTube tuviera la opción para de olor Estuvieran fascinados, porque ya aquí ya me como todo Vamos a ver, son 60, mira trae un montón de cosas Ahorita les leo los ingredientes porque no me lo sé Y estamos por la Plaza Altamira Bueno gente, andamos por aquí por la estancia El Centro de Arte, la estancia Está sabroso Por acá está Pedro cuadrando algo de logística Mira la fauna de aquí del Centro de Arte, la estancia Ellos quieren Sushi también Aquí tenemos estos pichoncitos que están por aquí, están bonitos La fauna, esto antes era una hacienda me imagino yo Los gallos, las cosas Pero ellos me están persiguiendo porque yo cargo acá la torta con la que estamos haciendo la publicidad Una torta de sushi Por acá, bueno la gente Qué bonito lugar Les invito a disfrutar aquí de los sonidos de la naturaleza Lo que tiene de importante esto es que tú entras aquí y no se escucha más nunca el ruido del tráfico de la ciudad Es como una parte aislada pues tiene muros de plantas a los alrededores Y ya uno probando Hacemos el típico formulario que hace todo el mundo Pero con nuestro estilo Buscando el mejor sushi de Caracas Iniciamos con nuestros amigos de Spence Chamo, yo amo el color verde Mira ese árbol qué bonito es Parece un bonsai gigante Esta sería nuestra primera publicidad La estoy grabando para que quede documentada Para luego acordarnos de esto en el futuro Vámonos pa' ahí Ahí están regando las ramas Quizás este compañero que sé que le gusta Bueno, ya hemos tomado suficientes fotos y videos de apoyo Estamos esperando a la novia de Pedro Para proceder a comer Y ya lo demás Mira los animales te ven el sushi Vienen corriendo ¿Qué pasó chamo? ¿Quieres sushi? Háblame, ¿Quieres sushi? ¿Un sushi? Eso tiene pescado Por aquí está otro Háblame ¿Qué es lo que menor? ¿Quieres sushi? Bueno, la mejor publicidad La de ustedes Los caníbales Este cómo se llama Pavo real Los pavos reales Me están acosando En un momentico Llegó ese montón de animales Centro de arte La estancia Y Patri Patri también hace buenos videos Mira qué mural más bonito Naturales son Sí Y videos cortos A mí no me gusta de los youtubers de Venezuela Que todos son amarillistas Así viven en Venezuela Por lo menos que yo grabe esta hacienda Y diga En estas condiciones se encuentra La... ¿La qué? El centro de arte de la estancia Una ciudad abandonada Todo es así negativo No aporta nada al turismo Ah, ya quiero grabar la ciudad No, aquí no entramos nunca ¿Sí entramos? No ¿Esta parte no la has grabado? ¿Qué aprecio? ¿Qué es eso? Eso era donde metían a los esclavos Y los torturaban Bueno, ya estamos por aquí Descansando un rato Dentro de esto El centro de arte de la estancia Por allá está Pedro Que fue quien hizo el video Estamos esperando a su novia Para comer Porque esto es demasiado Bueno gente Básicamente así es Un día de trabajo Cuando eres publicista Sales a tu pauta Haces las grabaciones El material audiovisual Comes Y pasas todo el día en la calle Hay gente que piensa Que yo vivo de YouTube Pero no Yo no vivo de YouTube ¿Por qué? ¿Por qué no? Vivo de otras cosas Que me dan Un poquito más de dinero Pero bueno Nada Recuerden suscribirse a mi canal Ya estamos terminando por aquí De grabar Ya llegó la novia de Pedro Vamos a comer este sushi Que ya hicimos todas las tomas No se puede desperdiciar la comida Así que Este producto Que nos envió dicha empresa Para el material audiovisual No los vamos a comer Me encanta mi trabajo Te pagan Te pagan Y de paso Y de paso comes El producto Al finalizar la labor Es una maravilla La verdad Esto tiene rato Con nosotros Por aquí Dando vueltas Haciendo videos Tomas Y bueno Las gallinas Por allá Persiguiendo El sushi Estoy por aquí Miren la cantidad De árboles En el centro de arte La estancia Que belleza La naturaleza Y bueno Estoy esperando A Pedro Que fue a llevar A la novia Al baño Ellos son estudiantes Universitarios Y bueno Nos apoyamos Mutuamente Yo sé que Cuando uno estudia Uno necesita Cubrir sus gastos De pasajes Y todas esas cosas Entonces En este proyecto De publicidad Yo siempre le digo A Pedro Porque Pedro Fue La primera persona El primer youtuber Que me dijo Para hacer una colaboración Ya terminamos de grabar Así quedó El plato de sushi Por aquí va Pedro Ya me comí dos Y José se comió como 30 Quedó uno solo El que le íbamos a dar los pollos Ahí está el pollo Se lo ganó Van a venir Se llegó A los partidos Llegaron todos Hasta el niño Hasta el niño Hasta el niñito No, yo saco la cámara Saco todo Vivenlo, viejita Por aquí un poco De la avenida Francisco de Miranda Un poquito El tráfico Por acá Las motos Los Yonikers Por aquí En sus motos Las camionetas Ese edificio Me gusta Miren la arquitectura Qué belleza Ah Es la más la que quiero Sí Sí Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Miren la quinta Dónde No Deja Miren la quinta Like nothing's ever broken And I pretend that we are dancing Like the nights are never ending Well guys, I will tell you that I finished the recording with Pedro We ate about 30 sushi rolls each one I came to train here at the Cerro El Ávila So it was something I had to do But I wanted to show you a little bit of the city And how we work here And well, in these days I will show you the results of what we recorded A ver si se animan Y publican con nosotros Pronto tendremos un millón de suscriptores Perdón, un millón de seguidores en Instagram Creo que pronto logramos esa meta porque vamos bien Y bueno, a seguir haciendo publicidad Y trabajando Y comiendo sabroso Y recomendando lugares Y bueno gente Hoy es otro día Vamos a ir a la hollada A Petaria, Palo Verde Vamos a ir A grabar varias cosas Así que estoy haciendo un video así improvisado de mi semana Después lo voy a contar No sé que vaya a salir Ahorita me voy a ver con Pedro en Parque Carabobo Y de ahí vamos a ir para la hollada Bueno ya llegó Vamos bajando Bienvenidos a mi canal nuevamente Y que más le puedo decir Nada, suscríbanse Creo que ahí está bueno Me está mochando la frente de la cámara A ver Ahí está bien Listo Con la mitad de la frente mocha Pero ahí salió Nos fuimos Caracas el día de hoy Está caótica Y es que aparentemente Hay retraso en el metro Algo así Y bueno Todo está congestionado El día de hoy Yo voy caminando por aquí Por la avenida Bolívar Miren que bonito Están los espacios Este es como un parquecito infantil Las caminerías La ciclovía Y tremendo sol Que está haciendo Bueno gente Ahorita andamos por La Galería de Artes Nacional De Venezuela Vamos a recorrer un poquito Por aquí adentro Y les muestro Vinimos a tomar fotografías Y a grabar un poco Ya les voy a enseñar un poco Por aquí ¡Suscríbete al canal! 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 La Chama se pone ahí encontramos en la hollada vamos a hacer una publicidad donde una chama que vende hojaldres allá la podemos ver está con su carro una emprendedora venezolana y la pista los carros y ella tú le hablas buenas buenos días para grabar tomas fotos bueno aquí está mi compañero pedro negociando cómo será la la promoción y todo eso de la publicidad que tenemos que hacer estoy por aquí por la llada miren a los que le da miedo venir la llada está relajado por aquí usted mismo no lo prepara no lo traemos de maracal vienen de maracal está bien nos preparan en la madrugada, en la mañana venga venga no vale viene de nuevo ahí va yo no quiero llegar ¿qué pasa con la puerta? ¿qué pasa con la puerta? estamos de hacer la camisa aquí mira yo voy a agarrar esta Él va a agarrar una y él va a decir cómo, que va a decir que vengan a comprar con... Sí, pues hace señas de que venganse y así. Escucha, yo voy a agarrar la sortida, la voy a abrir nada más. Sí, para la toma. La abro. Y entonces él va a abrir la otra de Arequipe. Exacto, incluso podemos hacer otra toma después. Ajá. Y por la orden a... ¿Y usted puede comer una? También. ¿Se come una? O sea, aquí. ¡Ay, yo, yo, yo! Dale, me va a comer una criminal así. ¿Está probando? ¿Le ponen al lado de él? ¿Le ponen al lado de él como que si fuera a tu casa? No. Ay, Dios mío, ya va. No, esto no es nada. ¿Este está bien esa? No, no, está como así. No, pero gracias a Dios. 6, 5, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10. Aquí, para acá atrás. Ah, ahora, dime que lo que vamos a hacer. Ajá, lo vas a abrir. A destapar. Sí. Y cuando yo maneje, bueno, así, también. Para que salga el carro, como de donde está. Si lo abro, y más juntas, con que se te va a ir. Y la inclinada un poco, ¿no?, hacia, para que salga. Pero cuando la haga así. Abro la caja normal. Sí. 1, ya, yo estoy ahí. 1, 2, 3, dale. Ya, ahí quedó. Acción. Eso sí. Pero, no, y, para que. Pienes que bajarla así, porque no te tapes la cara, ¿sabes? Ábrela, Gabriel, para que se avance la mercancera, y lo que te está llevando. Fino, fino. Espérate. Lo que hay que abrir la caja, es $0.60. Ajá, lo que hay que abrir la caja, si quieren. Para que no hay un número de teléfono, pero pues ya dispuesta. Ya te lo vamos a dar lo mismo. 30 bolívares mi amor, vale cada uno. Ahí está, salió premiado. Toma mi amor, estamos a la hora que pasa por aquí. Y que quedó mal, hay que repetir eso. De verdad, como están Milones, yo tengo clientes que vienen del hotel de León, de Barlovento, de Los Peques. Sí, pero ya la gente te dice, uno compras donde es bueno, pues uno regresa. Yo le digo a Pedro. Nosotros venimos ahí, en La Guaira no hay nada. No hay nada, si van a paus o conmigo. Mira, a la amiguita de La Guaira que viene. Mira, no tienes la idea que me hagan. Yo le digo a Pedro que ahorita terminamos nosotros siendo clientes de La Chava, comprándole para vender. Sí, mira, escúchale, mira, hay gente que se lleva sin clínicas. Por lo menos se las pone a partir de 8 cajas para arriba, se las pone a 9 dólares. ¿Qué pasa? Que si vendes a 2 por 1 dólar, te vas a ganar 10, 11, no. Te vas a ganar 3 dólares ahora. Por caja, si vende a 10 cajas son 30 dólares. ¿Qué pasa? Que si la vende a 1 dólar, imagínate la cantidad de plata que vas a hacer. Wow. Te inviertes 10 y te ganas 14 por caja. En 10 cajas son... Ya nada más, recupera. 100 cajas. En 10 cajas son 100 dólares y 4 pone 140 dólares. En un día, si las vende. Aquí hay bús de gente haciendo plata y la gente no me cree. Es que no sé lo que están en Perú o por allá. Ah, vale. Maripa. No, yo te voy a decir a mi, como le hice el posto a ella. Y ella está en Tauli. Yo tengo como... Y mi hijo, voy a venir y tengo dinero. Compra este carro, compro casa. Cárgate. A ella. Un lechero, una bicha, una camioneta así. Eso es por moda. Yo pienso que es por moda. Que te dice, no maripa, aquí te ganas 4 mil dólares. ¿Qué pasa mi amor? Mira como llega. Para ganarte 4 mil dólares allá. Mira como llegan los clientes en el negocio de la chica. Yo estoy impresionado de la cantidad de clientes que llegan cada rato. Para ganar un dólar. Ha sido por 50. Son profesionales. Un poquito, tenemos la entrada. Ahora dejamos nosotros probando eso y listo. Bueno gente, ya terminamos de grabar. Ahorita vamos a ver que almorzamos por ahí. Brockeando con Pedro. Hola gente. ¿Qué hay? Ya vamos trabajando. Ya les he mostrado un poquito. No les he podido mostrar todo. Pero bueno, ahí vamos. Parque Caracas. Siempre me impresionaba la cantidad de beneficios que hay ahí. Parque Caracas. Parque Caracas. El tráfico. Es que ya no roban teléfonos. Dicen por almorzar. Creo que sí que 4 barquillas por un dólar por aquí. Parque Caracas. La Candelaria. La Candelaria. Ahí hay puros bares y cosas por ahí. Ah mira lo que podemos es tomarnos un coco ahí. También. Y ya me encuentro por aquí por la Candelaria. Vamos a terminar este video. La gente se está comiendo un helado por allá. Miren los negocios. El tráfico. Yo me voy a tomar un coco helado en este negocio de un español que está aquí. Llegó a Venezuela de hace muchísimos años y se quedó aquí. Aquí tienes un negocio próspero. Aquí está el mesero Pedro cayendo el coco. El de la güera en foto dijo que se quiere comprar esta misma. Chavo me veo destruido. Pálido. Blanco. Pálido. Bueno pero si Michael Jackson quiso ser blanco. Que yo sea blanco. Qué sabroso subir para acá. Llegó a alguien. Peja. Tiene una canción.